Los invitamos a nuestro próximo concierto con la Osodre el 24 de febrero para la apertura de nuestra temporada junto a nuestro Ney Rosauro, solista internacional de primer nivel brasileño con todo su jeito y la onda de tocar, percusión, con todo el ritmo y el azúcar posible para la música que vamos a escuchar el 24 este sábado a las 19 horas en el Auditorio Nacional. Lo tenemos acá a Ney, va a ser aparte el debut de la temporada 2018 de la Osodre así como el mío también como director musical de la misma comenzando este año. Así que con Ney aquí esperamos llenar esta sala y que nos acompañen a un concierto que va a estar lleno de música muy ecléctico con obras de Tchaikovsky, de Rosauro y los valses de Richard Strauss en su suite El Caballero de la Rosa. Ney, bueno, es tu primera vez con la Osodre. Primera vez con la Osodre, será un concierto muy especial, abertura de la temporada y también especial porque la percusión, pienso que la percusión no es muy común de se presentar con la orquestra, especialmente que muchos pensan que percusión son solo los tambores y el ritmo, pero presentaremos mi concierto número 2 de marimba, un concierto que es muy melódico, muy armónico, muy romántico. Entonces, pienso que es una oportunidad muy buena para ser introducido a esta parte melódica de la percusión. Genial, y aparte otra cosa, varias particularidades. La primera es que tenemos un concierto panamarismo, un instrumento de percusión melódico, pero además que el propio compositor toca su obra. Así que, imperdible espectáculo, un artista famoso internacionalmente, de los percusionistas más grandes de la historia, Ney Rosauro, los esperamos este sábado, 19 horas, Auditorio Nacional. ¡Gracias!